Primer pique Bonito Que lo tenia bien suelto el carrete Lo tenia bien suelto asi que no se que Estaba bien aca, es un bonito parece Oh se solto el conchetumar hermano Parece que se solto la cagada Era un jurelo o una sierra Ahi viene la cagada mira Un pedacito Si un pedacito Un pedacito Un pedacito Para los adictos Aqui estamos con la revancha del gorila Aqui sale Oh Hermano si es que traigo yo Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Ay hijo Ya maricon rindete Oh, conchetumare Hermano Hermano Todavía lo tengo listo Tenemos algo Esperemos con que Oh, ahí viene Venía para acá el culiao O es un gorilazo O es una paloma Oh, puede que sea una corvina igual Grandota, así como la que sacó José Ojalá No, esta es paloma Ah, me dio ¿Ves con la fuerza que viene para acá? Se va a pegar una arrancada Esta buena, vete Oh, paloma grande, hermano Hasta que le encontramos el escenario al señuelo Y la cañita dando la batalla Light short jigging Sol para, ojalá no se quiebre la cagación Está bonita esta pelea Está bonita esta pelea Es una bestia más bueno parece Por ahí viene, hermano Se me entregó Se soltó un anzuelo Lo noté Está tirándose a cortar acá en la roca Te enroco de eso Ahí mismo donde se te enrocaron las tuyas Ahí viene Maraca Fue como que se le soltó un triple No sé qué es ¿Qué es we? Ay ¿No hay color o no? ¿Todavía no? Dale Oh, está re bonita Ahí están al lado, mira Miren aquí al ladito Tíralo ahí Tíralo allá Allá, allá 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 van Allá van Tíralo así como Para allá Oh, a mí se me tiró la roca La cagada Oh, me cortó Pero no sé si es mono o es Palometa Oh, es una paloma Esta sí que es 5 kilos, hermano Cacha como cruje la caña La caña está que se revienta La caña está que se revienta No va a ser bien brusco para acá No va a ser que no tenga oportunidad De meterse para abajo La conchiruma Hermoso ¿Cómo arranca esta hueona? Diosito Por favor Deja sacarla Primera oportunidad que tengáis de clavarla La clavarla La clavarla Y nos vamos Oh, el hombro No, que no agarre Bueno, vaya Se fue la otra Allá viene Que guay Es un mono Pero grande Está aplacando así como un mono Date la vuelta para acá Conchiruma O la cago Mira No quiero que se me vaya Allá va donde se me fue la otra Ven para acá Mono Este es un mono Ay, pero como tan grande El mono Ay, pero como tan grande el mono Es un mono Es un mono Es un mono Es un mono Ojalá que sea Aleta rubia No fue el chulo Es palometa Ah, no Monito Como sonó la caña Paloma No es un mono Es un mono Tan grande el culiao No te creo Es un doblete No, es pedazo Mono Culeo como palometa Espérate Espérate Ahí lo traigo Está gigante Ahora ensartelo Ahora Buena Una buena Sarta Manso gorila Conchetumari Hermano Te puedo pedir un favor Afírmalo 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 Un poquito Ahí Afírmalo Oh, el gorila Culeado Grande De huevo No Gorila Gigante Como cinco kilos De huevo Adiós Disfruta Los mariquénes Buena A ver se lo levanta Ahora, arriba Esa caña es 10.50 La pensaste mucho Qué bueno que se le fue a este maricón Porque me ha soltado 3 No se le fue a este maricón No se le fue a este maricón